Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año de sueños más, de hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montañas que muevan más que la voluntad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad ¡Felicidades! ¡Que disfruten su Navidad en compañía de al fin de semana! ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Gracias a mis compañeros! ¡Felicidades a los técnicos, a la producción, a todos nuestros amigos que nos están viendo más allá de México! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.